Al final me voy a hacer experto cafetero, ¿eh? ¡Ojo! No, ¿esto cómo era, tú? ¡Oh! Ahí está ¡Muy buenas, señores! Bienvenidos a la hora del cafelito Este tío todavía no se ha dado cuenta de que al final ganamos ya De aquí anda, que se te vea mejor Bueno, pues cortesía del amigo compae Que fue el único que solicitó uno de los tres Vamos a ir con druida, que todavía no lo hemos usado Vale, en arenas tener área siempre es bueno Pero el programita nos está recomendando llevar al aplastador congelado Yo ya os digo, a mí me gusta mucho tener áreas aquí en las arenas Así que no vamos a decir que no un área Aquí me gusta bastante este porque ya es un 2-2 Y luego te está poniendo un esbirro de 5 de ataque en tu mesa O sea, no te da avalúe Vale, ahora aquí hay que sentarse uno a plantear Por cierto, es lunes, 9 de la mañana, 10 de la mañana en Canarias No quiero alargar mucho porque ahora siento trabajar Así que vamos a ir viendo Adaptar está bastante bien Pero ya sabéis que los 5 de daño son clave Me gustan mucho estos dos, tío De hecho creo que me voy a quedar con este Es que tenerlo adaptado siempre viene bien Me voy a quedar con este Flagelo obvious Tener un flagelo en arenas es importante, eh Oh, me gustan estos dos, tío Me voy a quedar con el cargar Pero que este también me gustaba bastante Tener esto sin tener Antigualmente este robaba dos cartas Y sí que merecía la pena Supongo que será por el 5-4 Bueno, tenemos un murloc realmente Vamos a pillarlo El provocar es que es demasiado bueno Es verdad que esto Podríamos meter un poquito de avalúe Y tendríamos dos jade Pero es que Buscar sinergia de jade, tío Es un error, tío Y no voy a cometer ese error Me caigo en la puta Hijo de perra, tío A que me lo cojo Y empiezo a pillar sinergia de jade, tío No No voy a caer, tío No voy a caer Me da igual Voy a aguantar Pues seguimos teniendo Oh, y este Esto es demasiado bonito, ¿no? Este es bueno Pero es que este es muy troll, tío Yo no sé por qué no me señala Que es la hostia Aquí, como siempre Nos quedamos con el defensor Este es bastante bueno Aparte nos falta un turno 2 Este quizás sea demasiado tryhard, ¿no? Pero bueno, es verdad que Te puede quitar un buen pino En que le des dos cartas al enemigo Te puede quitar un buen pinaco Tenemos pocos turnos bajos, ¿eh? Fíjate que me sigue turnando el turno 6 Caigo, ¿no? Necesito turnos bajos Pero es que no para de tocarme pinos, tío Me quedaré con esta, ¿no? Bueno, este va mejor Eh, bien Me encanta ese turno 1, tío Madre mía Hombre, tengo bastante sinergia, ¿eh? Tengo bastante sinergia Venga, va ¡Olé! Hostia También tenemos a las druidas Pero es que Fijaos, tío Es que necesito curvar bajo, tío Aquí ya si Si eso, si me lo cojo Lo que no te pica Te da manduca Mira, al final hemos conseguido Un buen early, ¿eh? A lo tonto Joder Esto es muy bueno también, ¿eh? Este parece una tontería Pero te puede dar la partida Tenemos muchos pinos, ¿verdad? Bueno, mejor no tantos Venga, va Hombre, tenemos un mazo Un tanto Raro Ten en cuenta que no tenemos Fijaos que me queda de café ya, tío Después es que hay que de un buche Me había bebido ya la mitad, tío Esto ya es adición, ¿eh? Joder, cómo no está, macho Fíjate que te espabila por la mañana Y vas con otro Con otro color, ¿no? Venga Un buen primer enfrentamiento Me gusta mi mazo, ¿eh? Ya sabemos que al principio Siempre tenemos que buscar costes bajos Va a ser complicado que nos toque Lo suyo sería que nos tocase el El pajarraco este Que... Ni de coña Demasiados costes altos Como para que me toque algo bajo Ya me puede tocar por lo menos ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Che, qué bueno! Pero ahora me vendría muy bien Que me tocase el Tortoyan este, tío Sería la polla, ¿eh? Sería buenísimo Un Druida Tokens En la arena sería bueno, ¿eh? Por cierto, vaya... Vaya pelón, ¿no? Un peladillo ya, ¿no? ¿Eh? Yo creo que sí Vale, pues... No tenemos turno 2 Ni turno 3 Ni turno 4 Esto pinta, vamos Fenomenal Lo bueno es que él no ha sacado nada De momento Pero tiene moneda Así que... No creo que dure en sacar algo ¡Son las... ¡Vos en punto! ¡Qué gran juego Hearthstone, coño! A ver que me sacas De 3 de maná Vale, no Me gusta, me gusta La solución sería Exigido Vale Hasta el siguiente turno Me parece correcto Sí, tío Vale Te dejo que lo cambies por este Vale, te voy a dar Te voy a dar la oportunidad Para que veas que soy buena gente, ¿eh? Te voy a dejar un trade Aceptable O más que aceptable Lo malo es que no tengo turno 4, tío No tengo turno 4 Me cago en la mano, tío Y no quiero que me mate a este, tío Es que me lo va a matar Por la naturaleza Por la naturaleza Nada, tío Nada, tío Bueno, ahora tenemos Ya tenemos curva, ¿vale? Ahora ya sí 5, 6 y 7 3, 6 y 3, 8 Pero mismo con 1, 1 Así que La sinergia de elemental La pequeña sinergia Pues no la hemos gastado De momento Tenemos malúe por aquí Sí, yo creo que Puede ir bien esta partida, ¿eh? Voy a optar por un 3, 6 en mesa ¿Verdad? Un 4, 6 Un 4, 6 siempre va mejor Pero quizás que me pueda guardar Para un cargar Ahora, ¿qué hago, tío? No Voy a optar por tener Un pepino en mesa Tenemos turno 6 ahora Con otro pepinaco A ver cómo Si me toca algún turno bajo Quizás pueda usar Poder de héroe y golpeo Un bicho que se adapta Va a estar en el salón Un 5, 7 Pues no está mal Vale, a ver La pregunta es 5 Me va a matar Me lo guardo Pego Si me guardo y pego Me va a pegar él, tío A ver que me sopa Me toca el bicho, 20 Vale Lo voy a hacer así Porque ahora él tiene Está obligado a gastar Poder de héroe Incluso por 5, 6 Para poder matarme O bueno Si tiene flagelo Lo tiene aquí Y lo mata Vale, bueno Es que bien Eso es buenísimo Eso nos ha venido Vamos Como anillo al dedo Qué buen bufo Muy bueno Esa rata Ha sido De las mejores ratas Que he visto Vale Lo voy a hacer así Y ya está Es que la rata A ver Sí Me ha quitado El doble adaptar Ok Pero me has dejado En mesa un 5, 6 De manera free Es que la rata En arena, tío No vale No sirve Vale Tengo que matarlo Sí o sí Es un poco lento Pero es que creo Que es lo mejor Vale Tenemos aria Que no está mal Y tenemos Bastantes costes alto Tenemos Value por aquí Tenemos Value por acá Tenemos un Rompete pino Te vas a curar Oh, eso duele Iniciando Atraco Iniciando Atraco Lo voy a matar Sí Le voy a dar Zartén A mí es que Lo de invocar Dos bichitos Siempre me ha gustado Es verdad que Tres de ataque Pero es que Los bichitos Son los bichitos Ahí no podemos Entrar en discusión Aunque tres de ataque En esta altura De partida Tampoco vendría mal Me preocupa un poco Que tenga siete cartas Y nosotros tengamos cuatro Pero bueno Tenemos tres mesas Así que Todo lo que cabe Bueno Que bien me vendría ahora Al naturalizar Tengo que sacar a este Si o si Ahora Como hacerlo Serían cuatro y cuatro Ocho Ocho Y dos Diez Pues sí Es que tenemos que ir a pelo Tío Cae rune ya Eso es su labor Bastante bien Seguimos teniendo Un par de pinos Joder Encima tiene dragón Tío Tiene sinergia De dragón Tío Que cojones No me lo creo Tío Hostia Eso me ha dolido En el pecho Eso me ha dolido Hasta en el pecho Tengo que matarlo Tengo que matarlo Y si tiene un pino Más grande Tío Es que me da igual Tío Tengo que matarlo Con esto Esto Meto el 6-6 en mesa Le mato este con este Y sigo pegando Es que tengo que hacer daño Tío Le he dado robo Yo no sé hasta qué punto Va a tener un pino más grande Pero es que ya Me ha atacado El mastodonte Y yo todavía un dragón Tío O sea Ya no creo yo Que tenga tampoco Gran cosa Joder Vaya áreas más buenas Es igual que este Vale Aquí ya no queda Más que otra opción Que ponerle mierda Por medio Y ir a cabeza No nos queda otra Vale Tenemos que hacer eso Ya sí o sí Este le va Le va a dar juego Vale Ha sacado un 12-12 Pero como no tengas Ningún provocar en mano Ahora Amigo mío Estás perdido Estás muy perdido Que me sacarás Un pedazo provocar Ahora Que me quedaré Todo loco O no No sé Vale Vale Tenemos tres provocar más Tienes que matar a este Te vas a hacer cuatro de daño Sí o sí Ah pues no No se lo va a hacer Joder puta Tío Qué suerte Los seis de daño Te lo vas a comer Y lo sabes Vale Déjame pensar Espérate tío Este me podría dar veneno O más tres de ataque Pero como no falle Como falle tío Veneno Espérate veneno Oh veneno tío Claro que sí Ah por culo Veneno buenísimo Al final Oye Hemos sacado provecho Esta mierda Ya puedes tener Un flagelo Ya Amigo mío Ya puedes tener Flagelo O te vas a ir Al puto pozo Dame una misión Te voy a dar Una misión Ir al puto suelo Está muerto Está muerto Está muerto No Seis A ver Sería Seis Once Doce Y trece Claro tío Está muerto No te retiras ya Coño El buen veneno El buen veneno El buen veneno Del murloc Que amable eres Es que eres demasiado amable Megasaurio Esta mierda En inglés Coño Como me gusta El inglés Vale pues chico Hoy Hoy va a hacer poco Vale Termino esta partida Y me tengo que marchar Aunque me duela Dejaros tan pronto Pero tened en cuenta Que hemos elegido Mira Naturalizar El volátil elemental Y el que no te pica A ver Creo que lo voy a quitar todo Contra una valida Tener este tan pronto Tampoco me merece la pena Porque me lo va a matar Y a menos que tenga Algún esbirro tío No merece la pena Bueno esto es lo único malo Que te toque una puta mierda Pero bueno Ya me tocarán los otros Tenemos un mazo de late O sea ya lo sabemos Mira aquí tenemos el pino este Si no hubiésemos quedado Podríamos curvar en turno alto A ver si no empieza Vamos a saludarlo Saludos Saludos Bien Un turno 5 Un error natural Amigo mío De momento No lo voy a sacar Lo sacaré Si es un turno 6 Para aprovechar el daño De este tío Y ya está Turno 3 Con esto tengo turno 4 Pero es que fijaos La mierda Es que no puedo hacer nada Sería muy bueno Si pegas y te pones arma tío Eso sería bastante bueno Eso es muy bueno tío Muy bueno Bien Bien vale Está bien Eso es aceptable Pues nada tío Seguimos con los turnos altos De mierda En el siguiente turno Voy a sacar esto O esto ¿Sabes? Creo que voy a sacar esto Ahí en plan pesado 4 de daño Madre mía Vale pues Lo dicho Con esto me va a matar uno ¿Sabes? Tiene 4 de ataque Y no lo va a aprovechar Y yo voy a poder matarle a esta A menos que tenga alguna apuñalada O algo Que puede ser que lo tenga Dudo que lo pueda Aprovechar Bueno Luke hay que subestimar ¿No? Eso siempre me han dicho Best triple Best triple Que bien te ha venido ¿Eh? Joder Tienes 4 de ataque Vale Me puedes pegar aquí Y con este pegar a este Te quedarías con 1 de vida Y con 4 Te puedo tirar yo aquí Flagelo Es que va a hacer daño Va Maldad Es que creo que es lo mejor Tío Bueno Si haces ya eso Me obliga a salir Al tío este Me he llevado a salir Bueno y ahora con el que me lleve Ya serían 3 Vale Si me atacas con este A este Me saldría bien Puedo meter el provocar En el siguiente ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Por qué has hecho esa mierda? Vale Al siguiente turno Me tengo que ir pensando Ya sacar a este Tres cristales o menos Vaya troll No Eso no le ha gustado ¿Qué me estás contando tío? Qué cruel No tengo más provocar Ah sí Sí que tengo Hostia la puta tío Me va a ganar Me gana tío Con que tengo una visceral Ya me mata tío No me falta nada tío Este hace 5 de daño ¿Qué solución me das tío? Si saco ese Me lo puede devolver Si lo mato No me lo puede devolver Estoy jodido tío Esta partida La tengo muy Pero que muy jodida Me ha jodido tío Con que tengo una visceral Ya me ha ganado Vale A ver Si me pongo este Con mucha vida Todavía tengo Una breve oportunidad ¿Verdad? Claro Me tengo que poner Provocar Demasiado tío Demasiada mierda El early tío Y ahora me he quedado Con las ganas De jugar otra tío Bien jugado Hijo puta Va la última vez No me quedo Con el turno 2 De mierda tío Va un turno 2 Que me sale tío Que fíjate tío Tengo 4 turnos No tengo 5 turnos 2 tío Y no me toca ninguno Entiendo que el de 1 No me vaya a tocar De hecho No creo que lo vuelva a ver Pero tío Ni un turno 3 Es que no Que pocas cartas Tengo de turno bajo Tío Tengo demasiado turno alto Mira que Me voy a quedar Con el turno 3 tío Porque no quiero Que me vuelva a pasar Lo de la otra partida Tío Tiene todos los cojones Vale a ver Tenemos un murlo Vale Vamos a empezar bien Este ya está Eh señores Que ya son y media Y llego tarde Tengo que afeitar También Saludos Saludos Venga tíate ya la monedita Y te saco un turno 3 De mierda Déjame pensar Vale Mira te lo dejo Que te lo lleves gratis Anda Pero gratis no Te va a costar lo tuyo Pues si no me toca nada Voy a tener que tirar esto Aunque no haga sinergia Porque es un 5-4 Dentro de lo que cabe Y no está mal Esto es una mierda El personaje Tío Venga Seguro que te ha tocado Tres mierdas ¿Quieres coger una? Tío Te voy a matar ahora Vale Me quedo con un 5-4 En mesa Vale O a ver si me toca otra cosa Que lo dudo No 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 Vale Vamos a ver ahora Con que juegas A ver que me sacas Amigo mío Turno 5 Estoy sin turno 5 Contamos que no hay turno Mira que tengo turno 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No Vale Bueno No está mal Vale La pregunta Me garantizo el siguiente turno Matar a cualquier tanque Escudo divino Tampoco está mal Vale Voy a llevar A ver Escudo divino Voy a la naturaleza Sí Voy a la cabeza Tío Es que 5 de daño Es demasiado apetitoso Y como lo debemos Con escudo divino Lo tenemos protegido Sí Lo veo así mejor Después tenemos Después ya tenemos Los tanqueos Para aguantar Y son 10 de daño A cabeza Parece una tontería Pero no lo es Y si me saca Un pinaco Pues podemos matarlo Tranquilamente Con estos dos Son 10 de daño ¿Vale? Así que Eso es completamente inútil A ver que cómo sigue ahora Vaya cabeza Pues perfecto ¿Vale? It's ok Vale Tú me a cabeza ¿Vale? Si eso Mírate la vida ¿Vale? Cuando eso Eche un vistocillo a la vida Y a ver Qué te parece Qué cruel soy Creo que ya está muerto ¿No? Sí Ya está muerto Bien jugado Has jugado bien Has jugado bien Has jugado bien Has jugado bien Tenía Dos formas de eliminar Al provocar ese Bueno señores Hasta aquí La partida de hoy Con el señor druida Mañana volveremos Con otro café Espero que me dure algo más Sea menos Compacto Y a ver Qué tal se me va Me va hoy El día de hoy En el trabajo Portaros bien ¿Eh? Hasta luego Totó Tengo